AINIA Centro Tecnológico AINIA Centro Tecnológico es un centro que ayuda a las empresas en todo el proceso de innovación. AINIA Forward es una unidad dentro de AINIA Centro Tecnológico que está enfocada en la investigación de mercado para la innovación. Nosotros ayudamos a cubrir todo el túnel de innovación con las empresas, desde el desarrollo y la creación de la idea de producto hasta definir la estrategia de lanzamiento y que el producto esté en el lineal del supermercado. La importancia de colocar al consumidor en el centro y sobre todo al inicio del proceso de innovación es fundamental porque digamos que estás trabajando con tu futuro cliente. Entonces, si conseguimos identificar esas necesidades que muchas veces no somos conscientes de que las tenemos, no las sabemos expresar, nosotros utilizamos diferentes metodologías para acceder a esa parte emocional y conocer cuáles son esas necesidades para poder transformarlas en estrategias, en productos finales, contribuyendo a la felicidad de los consumidores. Sí, cualquier empresa puede hacer participe al consumidor en el diseño de producto. Es más, yo animo a que todas las empresas lo contemplen. Hay empresas que lo contemplan al final, hay empresas que lo contemplan al principio, hay empresas que no lo contemplan, estamos viendo también que fruto de la transformación digital en la que nos encontramos es ese consumidor tan informado, hiperinformado que tenemos, incluso saben más que nosotros de nuestros productos. Entonces, no contemplarlo en ese proceso de innovación, siendo que nos puede aportar ideas fantásticas y hacer crecer nuestro negocio, bueno, pues puede ser que estemos desaprovechando una importante e interesante oportunidad. Gracias.